Ella se llamaba Marta Estaba esperando un hijo y aunque no me quiera es hijo de los dos Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera adiós Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera adiós Fue una nube que en el cielo el viento desdibujó Fue su amor por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se alquiganta, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, no escribe una carta todo lo olvidó Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera adiós Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera adiós Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta